Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta oportunidad vamos a ver el funcionamiento de la nueva actualización de iOS 15.2.1 que Apple lanzó recientemente Vamos a testear en esta ocasión como lo vieron en el título con un iPhone 8 Plus Como podemos observar amigos, aquí ya tengo instalada la última versión de iOS que lanzó Apple Recomiendo que cada vez que vamos a actualizar nuestro dispositivo lo hagamos por medio de iTunes Lo conectamos, le damos actualizar, pues es basado en mi experiencia que cada vez que lo hago de esta manera No me salen muchos errores como a muchos de ustedes les pasa que me comentan a diario que le presenta ciertas inconsistencias con su teléfono Ya sea que no le funciona la cámara, que no le funciona una cosa, que no puede reproducir video Haciéndolo de esta manera por medio de iTunes, he notado la verdad y pues puedo decir que prácticamente nunca me han fallado los dispositivos Cuando lo dejé de hacer por medio del celular Bueno amigos, lo llevo testeando alrededor de unos dos días ya que prácticamente desde el día que salió lo me instalé Y la verdad es que no he tenido ningún tipo de problema, aquí podemos mirar que tengo prácticamente todas las aplicaciones que utilizo habitualmente Y el teléfono me ha respondido muy bien Tanto en aplicaciones como en navegación, la verdad es que he tenido muy buen rendimiento en este dispositivo Pero como lo dije anteriormente, muchos de ustedes se han quejado de las últimas actualizaciones Que lamentablemente no les ha funcionado la cámara Que han tenido problemas con reproducción de video y la verdad no sé por qué les pasa eso a ustedes No sé si será que es de manera aleatoria de que los equipos los hacen funcionar mal O no sé, es algo eso, algún pensamiento Pero como les digo amigos, he tenido la suerte de que la mayoría de dispositivos que tengo Han funcionado correctamente con las últimas actualizaciones En este momento tengo el iPhone 8 Plus, tengo el iPhone 7, tengo un iPhone XS Max Tengo un 6S, tengo un 6 y el 6 ya no le coge lo que es las últimas actualizaciones Pero de resto, todos los que se han podido actualizar están funcionando perfectamente bien Y pues amigos, una de las fallas más comunes que ustedes me dicen Es que lo que es el modo retrato de la cámara no funciona Que no le coge, que realmente se desactivó, que le han hecho una cosa, le han hecho otra Y que definitivamente no está funcionando Voy a mostrarles rápidamente cómo está funcionando mi cámara en este iPhone 8 Plus Aquí vamos a ingresar y podemos notar por lo menos en lo que es video Aquí está en lo que es 60 cuadros por segundo, funciona perfectamente Igual en cámara lenta no he tenido ningún problema En cámara rápida de igual manera Voy a colocar esto por acá para que ustedes miren Aquí está este video, esta foto Y esta es la que ustedes me han dicho o me han comentado más de que les está fallando Lo que es el modo retrato Pues la verdad amigos, funciona bien Obviamente cuando uno está con el rostro pues hace todo lo que es el efecto de recortar Aquí podemos mirar los diferentes efectos que podemos darle a las fotos Y la verdad amigos es que está funcionando muy bien Igual lo que es en la cámara delantera También lo que es en la cámara cuadrada Podemos mirar la panorámica Pues podemos tomar las fotos La verdad amigos es que en el iPhone 8 Plus lo que es la cámara está funcionando súper bien De igual manera en la cámara delantera Aquí podemos mirar amigos Está funcionando a la perfección Todos los modos de la cámara están súper bien Lo único que les recomiendo es que actualicen por medio de iTunes Esto lo vengo haciendo desde hace algún año y medio más o menos Anteriormente lo hacía por medio de la actualización de acá del teléfono Pero me presentaba fallas como congelamientos de pantalla Que se ponía lento Cosas así Pero desde que lo hago por medio de iTunes La verdad es que se han solucionado todo ese tipo de problemas Y las actualizaciones quedan instaladas correctamente De igual manera Uno de los puntos que dice que mejora esta actualización Es la batería A pesar de que tengo la batería en un 92% En navegación, en juegos, en aplicaciones En las cosas que yo hago diariamente Siento que la batería ha mejorado un poquito Otra cosa que ustedes siempre me comentan Como lo he dicho anteriormente Es que no pueden reproducir video en lo que es el Safari Ustedes se meten a ver algún tipo de video en la red Y no les carga Solo les aparece el audio más no el video Estoy en esta página amigos Que visito diariamente Y aquí les voy a mostrar de que efectivamente Está funcionando lo que es reproducir video Y pues que no se nos cuelga Ni se traba la imagen Entonces voy a ingresar a este Entonces voy a esperar a que cargue toda esta publicidad Voy a bajarle el volumen Ya que no queremos problemas de copyright Voy a subirle un poquito para que miren Y aquí empieza a cargar lo que es el video Y algo de sonido Entonces miren amigos Está reproduciendo normalmente lo que es el audio y la imagen Este es uno de los errores que ustedes más me han comentado Lo que es el audio El video sin imagen Y el problema de la cámara Estos dos problemas Por lo menos en este dispositivo iPhone 8 Plus Están funcionando perfectamente bien Vuelvo a decirlo amigos Si ustedes tienen problemas con su teléfono Actualícelo por medio de iTunes Si usted tiene digamos No le está funcionando la cámara Trate de actualizarlo por medio de iTunes Restáurelo a ver si de pronto ese problema se le quita Bueno amigos Este ha sido un corto video Mostrándoles como está funcionando el iPhone 8 Plus Con la nueva actualización de iOS 15.2.1 Gracias por acompañarme en esta ocasión amigos Me dejan en los comentarios Como está funcionando sus dispositivos Con esta última actualización No teniendo más que decir por el momento amigos Nos vemos en un próximo video